También hablamos acerca de los percances viales que son protagonizados por motociclistas. Solo los bomberos voluntarios atienden a diario, según las estadísticas que manejan, al menos 10 percances viales en donde se ven involucrados motociclistas. Mabel Saucedo nos amplía esta información. Gracias, compañeros. Efectivamente, diariamente le informamos al respecto de distintos hechos de tránsito, entre los cuales destacan donde se ven involucrados motoristas, en este sentido, entre personas heridas y fallecidas, tanto en la capital como en el interior del país. Importante destacar que esta es una de las emergencias que más es cubierta por cada cuerpo de socorro a nivel nacional. Hoy estamos en bomberos voluntarios para conocer acerca del servicio que presentan con relación a estas emergencias. Es el oficial Sánchez que nos dará mayores detalles de aproximadamente cuántos accidentes de tránsito ustedes se atienden por día con relación a motoristas. Sí, queremos dar a conocer que es un número alarmante el que maneja la estadística de bomberos voluntarios en cuanto a los accidentes de tránsito donde se ven involucradas personas en motocicleta. Lamentablemente, a nivel nacional, en nuestras 134 compañías, pues atendemos alrededor de 25 a 30 servicios donde se ven involucrados motoristas de estas personas. Lamentablemente, semanal se maneja una estadística donde 12 personas fallecen. Es la mayoría de ellos en hechos de tránsito donde van dos personas a bordo de una motocicleta. El resto son trasladados a diferentes centros asistenciales con golpes y posibles fracturas en diferentes regiones del cuerpo. También el abuso de sobrecargar las motocicletas, donde hemos visto que más de dos personas van a bordo de las mismas debido a diferentes situaciones, pues derrapan o son colisionados por algún otro tipo de vehículo y esto hace que las personas resulten con golpes en diferentes regiones del cuerpo. ¿Cuáles son las áreas o los departamentos en donde más se registran estas emergencias? Sí, las emergencias se registran más en el departamento de Guatemala, específicamente en las zonas 13, en las zonas 7, sobre el anillo periférico y en la zona 1 del departamento de Guatemala. Y asimismo, pues en el interior de la República, en la ruta que conduce de Cobán hacia las Verapaces, en la ruta al Pacífico y específicamente en la ruta que conduce a Puerto Barrios y Zaval, donde la mayoría de personas, pues utilizan la motocicleta como medio de transporte. Entre las principales imprudencias que se han visto, que han vivido ustedes también como socorristas al socorrer estas emergencias, ¿cuáles son? Sí, nosotros principalmente hemos visto que el abuso de la velocidad en cuanto a las personas, también el zigzajear entre los vehículos, esto ha ocasionado pues algún tipo de accidentes, que se vayan en contra de la vía, el exceso de peso en la misma motocicleta y también las vueltas donde no están permitidas, que muchas veces no se miran a los vehículos y esto ha sido objeto de que sean colisionados por un automóvil o algún otro tipo de vehículo y pues les ha llegado a ocasionar hasta la muerte. Le agradecemos, Oficial Sánchez, por estos detalles en la información estadística solamente del cuerpo de bomberos voluntarios, pero también recordemos que están los bomberos municipales departamentales, bomberos municipales de la capital, Cruz Roja y también bomberos locales, lo cual hace que incluso haya un subregistro de cuántas personas son atendidas precisamente por hechos de tránsito en donde se ven involucradas las motocicletas. Solamente en el área metropolitana se ha señalado de que son entre 25 a 40 hechos de tránsito de motoristas diariamente los que se registran. Así que es parte de la información que tenemos al momento. En cámara, Diego Blin, volvemos con ustedes a los estudios centrales. Muchas gracias, Maybol. Es importante que la población guatemalteca que cuenta con un vehículo de dos ruedas tenga las precauciones debidas para evitar percances viales y también para que puedan cuidar no solo de ellos, sino también de quienes viajan en estas motocicletas.